Queremos agradecer a nuestro ministro de Agua, Marcos Torres, y a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro alcalde humanista, Rafael Paredes, por esta gran bendición que nos traen al sector C, al motor del pozo número 3, que va a sorbentar el agua a 1.800 apartamentos del sector C, donde estamos verdaderamente agradecidos, quedamos muy contentas, la familia, por esta bendición que nos está trayendo aquí nuestro alcalde, Rafael Paredes. Porque hacer es la mejor manera de decir, Rafael Paredes, tu alcalde.